Solicitamos por favor. Como parte del apoyo a la seguridad de barrios y colonias del municipio, el alcalde Alan Ramos entregó un lote de lámparas a varios patronatos. Las comunidades beneficiadas, Banderas 3, Santa Clara, Barrio Palermo, Manacalito, Colonia 21 de Octubre, Las Palmas. Esta es una inversión importante por el hecho de que estamos entregando 64 lámparas, una inversión de 62 mil lempiras, que son fondos de los impuestos que pagan los ciudadanos para poder buscar tener una mejor condición de vida. Así que felicito a todas las comunidades que van a recibir este tipo de apoyo, solicitándoles siempre que cuiden este tipo de inversión, porque es una inversión para beneficio directamente de cada uno de ustedes y de los vecinos que viven en sus barrios, en sus colonias, en sus aldeas. Que es de una actitud tan reconocida, que él ve las necesidades de nosotros en las aldeas, en todo campo, nos ha apoyado y nos seguirá apoyando. Y no los hemos equivocado ni los equivocamos. Siempre seguimos firmes apoyándolo a él. Para mí es un placer estar haciendo este recibimiento de estas lámparas, ya que el señor alcalde realmente quiere ver que nuestras comunidades no ande la gente en oscuras, en ver la inseguridad que hay, pues ya con claridad de una lámpara, pues allí anda más seguro uno. Dándole gracias a él, porque en verdad él siempre se ha proyectado en nuestras comunidades, porque él ha andado cruzando por ahí medianoche y mira las oscuridades que hay en varias comunidades. Y a nosotros pues no podemos salir muy así desprobidos, porque tenemos miedo, porque tanta maldad que hay. Y es por eso que yo le estoy dando gracias ahora al alcalde, que se ha proyectado con nosotros y con todas las comunidades. En nombre de la comunidad Las Palmas, en nombre del patronato, pues le damos las gracias y esperemos que siempre lo siga apoyando. Al señor alcalde y toda su corporación, le damos gracias la verdad y todo el patronato de Santa Clara y cada uno de los miembros que allí van a ser los beneficiados, pues para que ellos aprovechen el beneficio y reconozcamos pues la verdad de las cosas, quién es con cada uno de nosotros y le damos gracias a la licenciada Balan, pues por ayudarnos de esa forma y manifestarse de esa forma con cada uno de nosotros. Con gusto pagamos estos impuestos los vecinos, porque cada vez recibimos más obras para nuestros barrios, entonces nos sentimos agradecidos de parte de nuestro barrio, agradecemos esta labor tan importante que viene a beneficiar a muchas personas para que ya no nos encontremos en oscuridad en nuestras calles. La coordinación de la colocación de estas lámparas queda en manos de los dirigentes patronales, después de un estudio que reveló la necesidad de iluminación en sus sectores.